Buenas chicos, a ver, esperad que suba la cámara, esperad un segundo Os voy a contar, aunque yo fume, os voy a contar que, esperad Os voy a contar, esperad chicos, que genera salir a correr, salir a disfrutar por ahí Es una sensación de suelta de adrenalina increíble chicos Iré subiendo algún que otro entrenamiento que haga a mis redes sociales Cuando vaya aprendiendo a entrenar, a salir a correr, a salir a andar, a salir a pasear Cuando vaya aprendiendo, cuando vaya aprendiendo, lo iré subiendo a mis redes sociales de entrenamiento Es el chico fit, vale, lo iré subiendo Ahora mismo, estamos, estamos más que listos para salir a andar y salir a correr un rato Bueno, entonces se quitan nuestros bajitos y salir a disfrutar un rato A correr, a correr, todo lo que se pueda chicos Pues bueno, pues vamos a disfrutar Y chicos, muchos besos Por cierto, no olvidéis estirar las piernas, estirarlas para atrás Y por cierto, os voy a comentar Ya que me habéis caído bien, os voy a comentar Si tenéis unos cuantos de poseo, pues es un poco al aire Para calentar los brazos chicos Pero no hay mejor endorfina que la de la felicidad Que salir a correr, hacer deporte, no hay mejor endorfina que esa Yo estoy perdiendo peso desde que salgo a correr chicos Y me encanta, o sea, me encanta Te voy a una bicicleta, salgo a veces a correr, es una BX, salgo al salto, no sé qué Y me la paso genial chicos Es una pasada, o sea, es una pasada salir a hacer deporte chicos Yo me la paso pipa, me la paso genial chicos Salgo a hacer deporte, me pongo a entrenar, me pongo a estar Y me la paso pipa chicos Me la paso genial Os recomiendo salir a andar, a correr todos los días A hacer algo de deporte No os quedéis en casa con el ordenador, no os quedéis en casa Salir a hacer deporte chicos, que es increíble Que generen un endorfina, una adrenalina, es increíble chicos Si aguantáis un kilómetro es un kilómetro chicos Si aguantáis 100 metros, 100 metros chicos Pero salir, salir a pasear, salir a hablar, salir a hacer deporte, salir a hacer cosas chicos De verdad es increíble salir a hacer deporte De verdad es increíble chicos Yo no puedo más Es que, es que, tengo que explicarlo Porque me genera una sensación de, soy libre No da igual correr aquí, que correr en la calle, que correr en la carretera No da igual, soy libre chicos Arrimo lento, ¿sabéis? Si, despacito Pero soy libre, me siento libre corriendo chicos Os recomiendo correr Correr por la calle, correr por la carretera, por el campo Para que no lo podáis chicos Pero correr, correr todo lo que podáis Pues esto genera unas endorfinas Esas son las endorfinas de la felicidad Eso hace feliz Chicos, eso hace feliz ¿Vale? Así que, muchas gracias Por ver este vídeo No ha sido muy largo la verdad Porque tengo que salir a correr un poco Ya hemos puesto el arañe Sabéis, para salir a correr Ya he calentado Ya estoy listo Pues vamos a por ello Venga chicos Sacamos aquí Dejamos todo lo que no nos haga falta Para que no nos pese Y nos vemos un rato chicos Voy a ir por algunas cosas Que vamos a darle a correr Entonces suben unas historias corriendo ¿Vale? Nos vemos chicos Hasta pronto